Autoridades de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable UEPER se desplazaron a China Continental a darle seguimiento a los cumplimientos contractuales con autoridades de la empresa constructora de Patuca 3 Sinoidro y con el banco ICBC, financiador del proyecto hidroeléctrico, para velar con el cumplimiento de los tiempos en la construcción, asimismo mostrar el compromiso que tiene el gobierno de Honduras para seguir con los requisitos que deben cumplirse de manera semestral y anual con los términos del contrato. Honduras no tiene relaciones diplomáticas con China y como es el compromiso que tiene el gobierno de China, el mismo banco, la misma empresa Sinoidro lo destacó, este es el único contrato que ha recibido una aprobación por parte del presidente de China a petición del presidente Juan Orlando Hernández, entonces es por eso lo importante que haya una estrecha relación. Patuca 3 es un proyecto insigne para China Continental con países con los que no tienen relaciones diplomáticas y podría ser el punto de partida para posteriores financiamientos en nuestro país. Así avanza el proyecto hidroeléctrico Patuca 3.